Las hornallas ya siempre nos reciben de la mejor manera, pero venimos a hablar con los protagonistas en el Día Internacional del Chef, del Cocinero, uno muy conocido por todos nosotros, que nos ha abierto las puertas de esta cocina, de una gran comunidad, por decirlo de una manera que lleva adelante la tarea de emprender nada más y nada menos, la tarea de la cocina, de los sabores, el señor Santiago de León, ¿cómo le va? ¡Feliz día! Muchas gracias, la verdad que hoy me desperté con un par de mensajes y dije, ah, hoy es el Día del Chef, mirá vos qué bueno. Pero bueno, así, como vos bien lo dijiste acá desde los cuarteles generales de A Cuatro Fuegos, hoy tuvimos un día bastante ajetreado, pero bueno, los esperamos a esta hora que ya va bajando la actividad hasta el día de mañana, así que nada, contentos de poder acompañarlos en este Día del Chef, que es un día, la verdad que está bueno pensarlo, rememorarlo, porque es un, la verdad que la profesión del chef es una profesión dura, es una profesión difícil, que por ahí en estos últimos tiempos ha tomado un poquito más de relevancia, sobre todo con este tipo de trabajos que hacemos desde la feria, donde la gente realmente que está trabajando en la cocina se puede ver, que eso es muy interesante, viste, porque cuando vas a un restaurante, no tenés ni idea de quién hizo ese plato, o qué está trabajando y desde qué hora está trabajando para ese plato. Con la presión, ¿qué significa? Vos me decías, acá todos los días se despachan una cantidad de porciones de comida, que tiene que estar para cumplir con un servicio, con un compromiso que además tiene una cuota más, no solo el objetivo es alimentar al otro. Totalmente, y bueno, eso, ahí eso tiene mucha influencia en lo que el chef hace a diario, digamos, y en cómo nos tomamos la profesión, que es la de alimentar, ya sea por necesidad diaria, digamos, como lo hacemos acá desde Cuatro Fuegos, que es un servicio que por ahí está más apuntado a empresas, que tienen que comer todos los días, que tienen que comer con ciertas restricciones, y etcétera, etcétera, sobre todo en pandemia, y con todos los protocolos. Y otro ahí más divertido, que es cuando uno va y sale por ahí a relajarse, a querer comer algo rico, y realmente el trabajo que eso toma, digamos, y cómo un chef se lo tiene que tomar en serio, porque la verdad que es algo importante. Destacando que a veces pensar en la cocina, o en un cocinero, y pensar en un chef, digo, si hay una variedad de conceptos, ahí hay un vínculo también un poquito con lo artístico, digo, uno va buscando una vuelta para darle su toque. Y bueno, el chef, yo voy a decir algo, la palabra chef en estos últimos años ha estado un poquito tardeada, si se quiere, o mal utilizada. Para mí el chef, como yo lo tengo en la referencia, desde trabajar en alta cocina o en hotelería, que es donde realmente toma la impronta del chef. El chef es un jefe, es un jefe de cocina dentro de una brigada, que tiene muchísimas escalafones. Se llama brigada justamente por eso, porque tiene como una similitud con el ejército, que es algo muy estricto, que tiene que tener una jerarquía muy marcada. Entonces el chef, por ahí, esa persona que hace cargo de la cocina en estas grandes operaciones, se le llaman. Y bueno, y en estos últimos años, con la moda y con cómo por ahí las escuelas de cocina han puesto que vas, estudiás dos, tres años y salís siendo chef, bueno, es un poco ahí polémico, diríamos, porque la verdad que el trabajo del chef, primero y principal, te lleva muchos años, y segundo, te lo da la jerarquía que vos utilizás dentro de la cocina, digamos, que realmente es un jefe. Bien, momentos, miles habéis vivido dentro de la cocina, me imagino algunos más preocupantes que otros, y vale destacar que es un trabajo desgastante, pero ¿dónde está la satisfacción? Digo, ¿qué es lo que te sigue movilizando a hacerlo? Mirá, yo creo que para mí la mayor satisfacción es poder llevar a cabo un cliente por ahí, que no ha trabajado en cocina o no está tan cerca de la cocina, realmente es un lugar de muchísima presión, porque tenés que en muy pocos minutos sacar mucha cantidad de comida para generalmente gente muy por ahí que está esperando algo muy rico, entonces tenés muy poco tiempo para hacerlo. Entonces, todo se desgaste, está en la satisfacción de que al final de la noche lo pudiste hacer, salió todo perfecto y estás con tu grupo de trabajo, con tus amigos, con tus compañeros ahí, que realmente, nada, intentando sacar algo que es muy difícil, que es un desafío a diario, entonces una vez que llegás al momento determinado, eso realmente es una gran satisfacción. Hay gente que le gusta mucho, o sea, que le gusta mucho esa vida del servicio, hay otra gente que le cuesta un poco más. Yo ahora estoy un poco más fuera de la cocina, estoy más en la administración. Ahora están de jefe. Ahora estoy en plan administrativo. Bueno, lo que quiero destacar de Santiago, por eso también elegimos visitarlo, es que hace mucho tiempo venís indagando, buscando esa identidad en la cocina nuestra, hay un trabajo también que están haciendo muchos cocineros y chefs para poder lograrlo también, eso es una cuota muy importante que nos merecemos a los entrerrianos. No, sí, totalmente, hay mucha gente que está trabajando, te diría que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, nosotros nos estamos buscando en una cocina de producción, que es producto, digamos, nosotros tenemos muy buenos productos. Y bueno, acá en Entre Ríos, bien, digo, desde esta par, lo que más hemos intentado hacer, acercarnos al cocinero de diario, de lo que está acá en Paraná, en la provincia, y acercarnos al producto entrerriano, digamos, al pescado, al cordero, a todo lo que tenemos fuerte en cuanto a producción local. Y de eso se trata un poco, de intentar hacer con lo que tenemos, y con las ventas que tenemos, un producto que se identifica y al que podemos ofrecer, ya sea el que viene por visita o al de todos los días, digamos. Pero sí es muy importante entender que es un camino arduo, es un camino que nos lleva dos días, y que nosotros culturalmente somos jóvenes, o sea, no tenemos una cultura como la oriental o como la europea de años y años de gastronomía. Somos un país joven, somos una Latinoamérica joven, entonces, en todo eso, pero tenemos un gran potencial, un gran, gran, gran potencial. Y hoy la pandemia nos viene a marcar también otra vuelta a lo natural, a lo más cercano, a lo que tenemos a diario, a lo que podemos saber de dónde viene. Entonces, el chef, creo, para pensar en este día es encontrarle la forma de acercar todos esos productos al que lo consume a diario, poder agregarle valor y poder mostrárselo de la mejor forma.